Bueno Humbertos, se acerca la final Y ahí les voy una canción ¡Ay pa verga! ¿Quién se anima Humbertos? ¡Vámonos! ¡Arriba los pinches tigres chingados con una puta chingada cabrón! ¡Vengase Humbertos chingados! ¡Vengase Humbertos Chalino! 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 ¡Pues ya me dieron dinero! ¡Vengase Humbertos Chalino! ¡Vengase Humbertos Chalino! ¡Vengase Humbertos Chalino! ¡Vengase Humbertos Chalino!